Y aquí sí quisiera aprovechar para que no se siga culpando a los educadores del fracaso educativo, porque si nosotros no invertimos realmente lo que por ley está, jamás nosotros vamos a gozar de una calidad de educación que todos los panameños aspiramos. Y entonces el sistema educativo panameño responde a más de 47.000 educadores, responde a más de 10.000 administrativos, responde a más de 900.000 estudiantes que actualmente están matriculados. Entonces es una de las instituciones más grandes a nivel de todas las instituciones y que el presupuesto que se le había destinado, que había presentado el Ministerio de Educación y que provocó una marcha posterior al 26 de septiembre, que nos dirigimos a la Asamblea, era inferior a lo que se había establecido en un acuerdo de huelga que se firmó el pasado 30 de julio en la ciudad de Panamá, de Penónome, y que no cumplía con las exigencias que el mismo sistema debe de responder debido a la magnitud en la cual la institución está realmente obligada a evolucionar de la mano de los crecimiento, de los crecimientos de las políticas públicas, tanto de la parte cuantitativa como de la parte cualitativa. O sea, fue producto de esa lucha, pues, de que se le exija al gobierno, pero lo que nosotros sí queremos hacer un llamado a los diputados, porque lo que nosotros queremos es que se reglamente este artículo, el 266, no que se modifique. Modificar el artículo es crear que se vea atentada a la educación nuevamente. Lo que nosotros teníamos que hacer, le hago el llamado a las autoridades, le llamo el llamado a la Ministra de Educación y a los gremios, porque realmente nosotros participamos solamente de dos reuniones, y yo personalmente le escribí al diputado Luis Cruz de que por qué a la Asociación de Educadores Veragüenses no se le estaba llamando o invitando. Y que, miren, licenciado, tengo que decirlo, aquí hay una mesa de seguimiento que tenía que ver con el tema del 6% del Producto Interno Bruto, y que tal como está ahora mismo, esto viola los acuerdos que se firmaron en el momento. Porque lo que nosotros queríamos es que la mayor cantidad de recursos que se iban a fomentar en este presupuesto fueran destinados para el sistema educativo por todo lo anterior que yo les he puesto. Aquí nosotros tenemos una gran cantidad de estudiantes desertores. Tenemos a 155.000 estudiantes que están fuera del sistema. Aquí hay instituciones del Ministerio de Educación. Miren, aquí el Ministerio de Cultura, los docentes, van a entrar al Ministerio de Educación y no cuentan con recursos económicos ni un presupuesto. Entonces, lo que teníamos que hacer sabiamente era la creación de un decreto o una resolución para que se destinara por renglón o por porcentaje, cómo iban a ser esa distribución de ese porcentaje del 6% del Producto Interno Bruto de Panamá que iba a ser destinado a educación y que ahora ha creado... Mira, y se lo vamos a ver, tú, de que esto va a ser una pelea entre las universidades, entre Senacit, que son dos instituciones que tienen derecho a mantener un recurso bien sostenible, pero aquí el que está ahora mismo en decadencia es el sistema educativo. El Ministerio de Educación necesita una inyección económica mucho mayor para eso. Pero, anoche se aprobó en segundo debate, ¿cómo quedó finalmente este tema? No se cumplió. Yo estuve viendo ahí la propuesta que nos enviaron en foto y se está cumpliendo solamente el 5.5 para el 2023, en la cual se van a destinar fondos para las universidades públicas, para el Senacit, para el IPEC y para el Ministerio de Educación. O sea, son cuatro instituciones. Te vuelvo y le digo que el error más grande de nosotros fue modificar el artículo 266. No se debió tocar ese artículo, se debió ferreglamentar. Mire, yo le digo esto, ¿por qué? Porque Panamá va a sufrir el peor escenario en los últimos 20 años. Cuando se vea, en el segundo trimestre de este año, cuando se vea la cifra de más de 70.000 niños en camino a reprobar por la poca inversión. Por la poca inversión. Mire, esto lo estamos diciendo desde ahora. Porque las cifras van a salir en el mes de abril del próximo año. Entonces, nosotros no podemos estar hablando aquí de que se tiene que destinar el presupuesto para instituciones que son autónomas y cuentan con su propio presupuesto. Como ejemplo, las universidades tienen su presupuesto, el Senacit tiene su presupuesto. Pero lo que queremos es de que la mayor cantidad de presupuesto sea para el Ministerio de Educación, tal como se dijo en PENONOMÉ. Sí, en PENONOMÉ se dijo que el 3.5 de ese presupuesto iba a ser para el Ministerio de Educación y que el 1.5 correspondiente al 5.5 iba a ser para los demás sectores educativos. Entonces, nos sentimos muy preocupados porque estamos viendo de que la ley orgánica de educación ya están entrando actores que están modificándola y que vuelvo y le digo esto en el futuro va a crear un problema bien grave en educación. Profesor, y ese tema no se ha cumplido con lo que se decía en principio de la estrella de la educación y que se le iba a dar todo pero al final durante el inicio de esta discusión del presupuesto que fue revisado que se le dio si hicieron algunas modificaciones ¿se ha cumplido con ese tema de la estrella que fue una propuesta? Mire, el sistema educativo yo siempre lo pongo como ejemplo como una llanta de esas que usaban tubos que cuando se plateaba le ponía un parche le ponía un parche y le ponía otro parche y al final quedaba una llanta que no giraba bien. Así está nuestro sistema educativo con tantos programas tantos programas que nosotros vemos que no son los que le deben de llegar a nuestros estudiantes. La estrella se cayó la estrella no alumbró como debió ser por eso mismo por la falta de un programa de recuperación por la falta de una política de Estado y porque no veíamos a la educación como la inversión de la sociedad porque aquí hubo diputados que inclusive decían que no era un negocio aquí estuvo la empresa la Cámara de Comercio diciendo que los estándares de la educación pública jamás pueden estar por encima de la educación privada eso fue dicho a inicio del 2019 entonces Panamá duró miren Panamá tuvo un auge de 10 años en la cual nunca se un auge económico en la cual nunca se aprovechó ese auge para mejorar el sistema educativo para entonces nosotros decir que sí teníamos una estrella que era la educación de este país pero lamentablemente vemos estudiantes que pierden la vida cuando se trasladan a sus escuelas sabemos que el Ministerio de Educación no es MOP no construye pero tiene que brindarle a nuestros estudiantes las mejores condiciones brindarle a nuestros docentes mejores capacitaciones a los educadores hay que sacarlos hay que capacitarlos tenemos que cambiar el currículum de este país un currículum obsoleto inclusive el sistema de evaluación nosotros estamos de acuerdo que el sistema de evaluación hay que cambiarlo hay que mejorar cómo calificamos a nuestros estudiantes tanto en la parte cualitativa como una parte cuantitativa aquí nosotros no podemos ver que en las cuatro áreas básicas fundamentales del estudiante lleve fracaso y cuando en educación física en religión en artística lo están promoviendo el estudiante llega con baches al siguiente nivel y ese es el fracaso que tenemos nosotros en el sistema Panamá nuestro Ministerio de Educación no cuenta con una dirección de investigación que es lo que debe ser que es la que debe hacer los diagnósticos que debe ser si yo implementé el programa de Panamá Bilingüe yo tengo que hacer un diagnóstico de ese programa ver los resultados de ese programa porque fue millonario ese programa y que al final nosotros vemos de que la pandemia vino nos volvió nos garnateó y nosotros no pudimos en su momento agarrar una computadora y trabajar con plataformas porque inclusive nos agarraron a muchos educadores a muchos estudiantes y los recursos tecnológicos entonces la educación como estrella y nosotros vemos los resultados de los indicadores de club del sistema educativo los aplazamientos las deserciones y los fracasos escolares del año 2022 van a ir en aumento si en el año 2021 licenciado los aplazamientos subieron a 59.000 estudiantes que tuvieron que ir a rehabilitación entonces ¿qué se espera para este año? entonces necesitamos realmente la adquisición de recursos tecnológicos buenos programas capacitaciones para los docentes a los educadores de informática hay una gran cantidad de educadores de informática deben ser nombrados y esa asignatura esa carrera ese currículo debe estar implementado dentro como asignatura porque debemos estar preparados no solamente para una pandemia sino también para un desastre natural que nos permita como en otros países seguir la educación sin que se detenga sin que se detenga pero necesitamos recursos hay quienes hacen una relación entre lo que cobran los educadores y que no se ha visto reflejado en la educación creo que conversamos con Rodolfo Aguilera ex ministro de seguridad y él hacía esa comparación ¿qué papel han jugado ustedes los docentes en este escenario? miren cuando se refiere al salario es el salario que usted se refiere ¿verdad? sí, sí porque él decía que los docentes de Panamá eran los mejores pagados y le hago el cuestionamiento para que usted tenga la oportunidad de responder a eso es importante que el pueblo panameño comprenda es muy importante los educadores ahora mismo con el precio de la canasta básica familiar igual que cualquier panameño el educador con lo que le pagan el educador tiene que comprar todos los recursos didácticos que necesita para atender a los estudiantes los educadores con esos con ese dinero tuvieron que comprar la computadora tienen que pagar su internet tienen que comprarle útiles a los estudiantes porque el FESE el FESE es lo más así como tenemos con ese portal de Panamá compra ahí es donde se llevan toda la plata de los estudiantes eso no alcanza los educadores tienen que movilizarse con sus propios recursos la policía utiliza los carros los el Ministerio de Salud cuando los funcionarios tienen que ir a ese lugar utilizan los carros los educadores tienen que moverse con sus propios recursos que es lo que nosotros hemos dicho de que hay una gran cantidad de educadores que realmente trabajan en áreas de difícil acceso y están pasando el mil y uno un educador cuando llega a una área de difícil acceso le están cobrando inclusive por un cuartito más de 130 dólares vamos a Darien yo tuve en Darien el año pasado y yo veía donde dormían esos educadores no puedo cuestionar a mis compañeros y donde sea yo tengo que defender a mis compañeros porque a veces sentimos que existen calificativos con la intención de desmejorar la profesión del docente pero se les olvida que el docente ha sido un papel muy importante inclusive en las luchas y en las conquistas del pueblo panameño valga eso en el mes de julio que quien liderizó la huelga nacional histórica de más de 45 años fueron los educadores entonces yo no puedo en este momento calificar a mis compañeros como lo dijo la persona que usted mencionó de que nos pagan más pero damos menos y eso es totalmente falso necesitamos una dirección de perfeccionamiento del docente que lo saquen del aula lo lleven a una capacitación intensiva donde el docente se especialice en áreas se especialice en evaluación se especialice en técnicas de enseñanza no lo tenemos licenciado eso nosotros no lo tenemos todo lo que hacemos nosotros es por ayuda de la internet que tenemos que estar buscando recursos tutorías hacer las mil y una inclusive docentes han tenido que pagar a sus estudiantes el sepelio de sus familiares estudiantes que han muerto y los docentes tienen que pagar costar todos los gastos o sea el docente es un todo ahora y tenemos que defender la honra de los estudiantes profesor ante el incumplimiento de lo acordado cuáles serían los pasos a seguir de ustedes como agrupación mire yo no hace mucho estuve la ministra de educación porque nos preocupa nos preocupa a nosotros de que en la mesa de diálogo surge la mesa del 6% del seguimiento en la cual tenían que estar sentadas las tres alianzas que están en terreno y ya con esto que hizo la asamblea trastoca todo el trabajo y todo lo que se luchó en el mes de julio porque esto va a poner en riesgo las mesas de seguimiento aquí ahora mismo no se está cumpliendo con los acuerdos aquí vuelvo y le repito el acuerdo no era de que la mayor cantidad de los recursos fuera distribuido para las universidades y para Ceneci si ellos tienen derecho no lo vamos a negar pero ellos tienen su presupuesto y el Ceneci es una institución de presidencia ellos tienen sus recursos y también deben de luchar las universidades tienen sus propios recursos tienen su propio presupuesto ellos deben de luchar también por lo mismo entonces aquí este pastel en el futuro se lo van a pelear y usted va a ver de que no vamos a mejorar no vamos a mejorar lo que nosotros queríamos para nuestros estudiantes y vamos a seguir todos los años como en escuelas como el IPT de Veragua como la Miguel Alba como el primer ciclo de los pozos como la Escuela República de Venezuela y otras que carecen inclusive de recursos de laboratorio que son aproximadamente 76 colegios que no tienen inclusive vamos a carecer hasta del nombramiento del personal vamos a desmejorar la calidad de la enseñanza porque aquí van a haber profesores que son de una área específica y por la falta de presupuesto esos profesores van a tener que dar otras asignaturas como está pasando actualmente porque no quieren nombrar no quieren nombrar educadores ese problema va a seguir y todos los años el Ministerio de Educación va a tener que solicitar partidas extraordinarias para poder pagarle a los educadores que hasta la fecha mire estamos hablando en este año hay educadores que todavía no se le ha pagado de los nombramientos que se dieron en el 9 de marzo a través de las comisiones hasta la fecha ¿por qué? por la falta de presupuesto y ahora con esto que queda lo mismo atentan contra la misma ley orgánica de educación y no hay ni una reglamentación que diga cómo van a ser distribuidos por porcentaje no lo dice por ningún lado y esto nos va a traer a nosotros muchos problemas para el próximo año porque aquí se violan los acuerdos y era el trabajo que tenía que hacer la mesa de seguimiento con las tres alianzas y el ministerio de educación y no lo cumplieron y se viola el acuerdo yo realmente la posición de nuestra organización nosotros estamos en contra de que se haya modificado el artículo 266 y nuestra propuesta iba encaminada a que se hiciera una reglamentación ya sea a través de un decreto o a través de una resolución para ver cómo se iban a distribuir esos fondos por renglones por entidad a el ministerio de educación y bueno estamos hablando de millones y millones de dólares que bueno ese pastel lo voy a hacer sincero no va a llegar en su totalidad como nosotros queríamos a el ministerio de educación hoy es el día del estudiante quería aprovechar que estoy conversando con usted cómo ven ustedes lo que está ocurriendo en cuanto al tema de los auxilios económicos en cuanto a ese desequilibrio que no solo se muestra en el desbalance en el presupuesto que puede tener el MEDUCA en cuanto a educación sino en instituciones relacionadas con la educación como el IFARO mire ese tema es un escándalo público que nosotros nos sentimos muy avergonzados porque inclusive nosotros tenemos hasta hijos de educadores que no han podido ni tan siquiera conseguir una beca o un subsidio para poder ir a estudiar a una universidad pública o a una universidad pero nosotros hemos visto cómo se han estado repartiendo el pastel en el IFARO cosa que nosotros repudiamos profundamente porque esto atenta contra la libre democracia de este país el amiguismo el amiguismo político nuevamente empaña a nuestro país la corrupción siempre va a imperar en nuestro país cuando nosotros tenemos políticas como esta que cuando aquí un estudiante mire aquí hay estudiantes yo he visto en la chorrera cuando venía de Panamá ayer veía en la chorrera como estudiantes con una latita solicitaban para poder ellos salir a un país a representar a Panamá y no tienen dinero porque no lo pueden conseguir aquí hay estudiantes que quieren salir al extranjero a representar al país y no pueden pero si hay amiguismo que salen de aquí porque forman parte del partido revolucionario o porque usan corbata o porque están sentados en asamblea y si reciben estos subsidios que es una ganatada para el pueblo panamino y esas cosas licenciado esas cosas son las que motivan al pueblo panamino a salir a las calles a defender y a luchar para que se acabe esta corrupción cosa que nosotros queremos porque aquí transparencia la ANTAI jamás va a cumplir el rol que le corresponde y la contraloría mucho menos porque la contraloría es la que se presta para estas cosas entonces esto atenta realmente contra todos los panameños que día a día vemos como padres de familia esperanzados a esa beca a esa pequeña beca que le dan que tienen que dividirla no sé entre cuántos hijos en la casa para el pan de comer de todos los días y estos señores 99 mil 70 mil 80 mil dólares reciban para poder salir a estudiar eso realmente me da mucha tristeza como vivimos en este país y esperemos que las autoridades hagan algo yo al presidente de la república de una vez mando una investigación y saco a ese señor al director del IFARU inclusive le abro un proceso porque él se está pasando de lo que le compete a él como director lo que debe de irse es a las comunidades apartadas y vean cómo están esos estudiantes sin zapatos que todos los días van a las escuelas porque la escuela es la que le brinda poco por lo menos algo este año la comida pero ese es el trabajo que tiene que hacer el director del IFARU no estar regalándole a sus amigos becas o subsidios cuando están discriminando a la mayor cantidad de los panameños actualmente no existe un plan para de becas para los docentes ustedes no han no han recibido esa esa oportunidad para que un docente salga a estudiar tiene que sacar primero una licencia sin sueldo y es muy difícil de que usted se le otorgue una beca para que usted vaya a perfeccionarse a capacitarse es muy difícil licenciado solamente pocos educadores pueden salir y eso dependiendo pues de la del puntaje que ellos reciben al final del curso de su estudio para estudiar o aspirar a una maestría la mayoría de los educadores licenciados la mayoría lo pagan de su propio bolsillo la mayoría que no debe ser la dirección nacional de perfeccionamiento docente debe de brindarle al educador la oportunidad con becas al extranjero o aquí mismo unas universidades porque hay buenas universidades aquí en Panamá y no lo vamos a negar no tenemos que ir tan lejos a gastar la plata en esas universidades mejor la gastamos aquí en Panamá que vayan a capacitarse a perfeccionarse es que eso es lo que nosotros como AEVE hemos querido y le hemos presentado la propuesta a la ministra de educación en el 2014 hicimos esa propuesta también de las capacitaciones docentes que no deben de ser de una semana debe ser intensiva deben salir del aula que tengan su reemplazo cuando ese docente venga venga bien preparado pero lamentablemente en este momento nosotros no estamos para ahorrar licenciados como dice el viceministro o el ministro que mencionó de que nosotros nos pagan mucho eso es totalmente falso un educador que gane dos mil y tanto se le van más de cuatrocientos dólares en impuestos solamente en impuestos o sea no nos queda nada cuando nosotros nos peleamos por ese aumento del dos mil dieciséis realmente a nosotros nos dieron pues una gabela que no era lo que habíamos aspirado producto de los impuestos que teníamos que pagar entonces de ahí el educador hace todo el sacrificio por querer ir a a superarse a superarse en atención pues a los educadores de las áreas de difícil acceso que tienen muy pocas oportunidades por estar allá metidos y que eso realmente les impida a ellos esas capacitaciones y mucho menos que ya con esto de la educación a distancia que es muy difícil ahora en este tiempo por lo menos los educadores de su propio pecunio sacan como capacitarse muchas gracias al profesor Luis Sánchez por compartir con nosotros esta información y este análisis de la situación de la educación panameña que tengan buenas tardes gracias buenos días perdón la educación